Un equipo técnico de la Contraloría General del Estado realizará un examen especial en lo que respecta al contrato de asfaltado de 10 barrios de la ciudad de Loja por parte de la empresa Cimarra, así lo indicó el director de obras públicas del municipio, Jorge Guerrero García. Tuvimos la visita del equipo técnico de la Contraloría General del Estado, encabezado por el arquitecto Omar Sosa, quienes nos han notificado que de acuerdo a lo que establece el artículo 90 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, esta institución ha decidido realizar un examen especial al proceso de contratación LICO ML DOP 02-2022, el cual es el proceso que motivó la suscripción del contrato para el asfaltado de los 10 barrios de la ciudad de Loja, que mantiene la Municipalidad de Loja con la empresa Cimarra. Ante ello, el director municipal de obras públicas señaló que el alcalde ha dispuesto que se entregue toda la información correspondiente para que la Contraloría realice su trabajo. Los objetivos que nos ha informado la Contraloría de este examen especial son determinar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias, contractuales y demás normativas que son aplicables, verificar la propiedad, veracidad y el registro de operaciones técnicas, administrativas y financieras relacionadas con este contrato. En función de esto, el señor alcalde, el licenciado Franco Quesada, nos dispuso a todas las personas que estamos relacionadas, a todos los funcionarios que estamos relacionados con este contrato, que se preste todas las facilidades al organismo de control, se entregue toda la documentación del caso para que ellos puedan hacer su trabajo de manera transparente y que se reflejen los resultados de lo que ha sucedido con este contrato. Este examen especial tendrá una duración de 90 días, pero podría variar de acuerdo a la información que la Contraloría puede encontrar. Sin embargo, los trabajos de asfalto continuarán con normalidad. Bueno, los trabajos continúan. De acuerdo a la notificación que hemos recibido, el periodo de evaluación es del 1 de agosto de 2019 al 31 de diciembre de 2023. Este va a ser el periodo que va a ser objeto de este examen especial. Entonces, los trabajos continúan. Nosotros seguimos desarrollando, como el señor alcalde nos ha dispuesto, actuar con legalidad y que en ningún momento usemos la arbitrariedad. Guerrero también manifestó que los barrios que se están asfaltando son San Cayetano Bajo, Ciudadela del Chofer, San Cayetano Alto, Las Pitas 2 y El Rosal. Asimismo, indicó que este examen especial se debería a la planificación que maneja la Contraloría, esto como parte de sus funciones. Bueno, la Contraloría General del Estado realiza periódicamente exámenes especiales a todas las instituciones del Estado. Entonces, nosotros entendemos que dentro de su programación y dentro de sus cronogramas que ellos mantienen para las diferentes instituciones del Estado, está la evaluación de este y otros contratos. Entonces, como digo yo, lo único que puedo decir es que entiendo que esto se debe a la programación que la Contraloría realiza. No podría decir otra razón, porque no la conozco. Para La Minga TV informó Edwin Morocho.